Hola, soy Sara y hoy vengo a hablarte de un subgénero artístico que nos recuerda lo corta que es la vida. Se llaman vanitas y son como los bodegones, pero que incluyen elementos que simbolizan la insignificancia, lo frágil y corta que es nuestra vida. En 1563 llegó nuestro amigo Pieter Bruegel, el viejo, con un vanitas muy radical. En lugar de objetos colocados en una mesa, Bruegel lo que hizo fue pintar un ejército de esqueletos arrasando la tierra. Estamos ante una escena moralizante en la que Bruegel nos quiere anunciar que aprovechemos la vida y seamos buenos, aunque nos va a dar igual. Porque resulta que la muerte va a venir en forma de esqueleto a caballo, caminando, en carro, en barcos, a por nosotros. Bruegel no pinta una muerte concreta, sino lo que está haciendo es simbolizar en los esqueletos cualquier forma de muerte. Da igual que te despeñes, que te vayan a cortar el cuello, que te ahogues en el agua, que haya un incendio o que te mates en una guerra. La muerte puede venir en cualquiera de sus formas, ya sea una plaga, una hambruna o una pelea. Hay que tener en cuenta que estamos en pleno renacimiento y que Botticelli, por ejemplo, ya había pintado su fantástico nacimiento de Venus, en el que la composición piramidal que ya todos conocemos, pues era como la reina base. Esta composición lo que hace es darnos como paz mental porque nos dirige la mirada hacia la figura más importante. ¿Qué hace Bruegel? No hay composición. Todo es un caos en el que todas las figuras se van agolpando y mezclando unas con otras para que nos quede claro que aquí no hay nadie más importante que otro. Si nos damos cuenta, la mayoría del cuadro es de unos tonos rojizos y ocres que como que nos dan un poco de angustia y nos vaticinan al infierno al que vamos a acabar, salvo esta esquina derecha del cuadro, que es la más verde, donde está la mesa del juego, donde está la gente un poco que se olvida de la vida en general. Tenemos tablas de juego, tenemos a una pareja de amantes tocando música, pero aún así que queda igual, que vamos todos al mismo lado. En definitiva, estamos ante un Vanitas muy particular o un Memento Mori o Tempus Fugit, que lo que hace es recordarnos que hay que aprovechar el tiempo porque la vida son dos días.